¿Qué es la Fiscalía Corporativa? ¿Qué es la Fiscalía Corporativa? ¿Qué es la Fiscalía Corporativa? Pero la pregunta es, ¿ese Fiscal conoce el tema? ¿Conoce los actos procesales? ¿Conoce el inicio? ¿Conoce los actos preliminares? No. Entonces, ahí se suscita una serie de irregularidades, porque el fiscal a veces no va a la audiencia. ¿Sí? Los fiscales no tienen conocimiento a fondo del proceso, y eso genera un gran perjuicio. Y, famosamente, es complicado ahora poder al mundo litigar, que es el seguimiento del proceso de cada caso específico. También ahí hay un problema. Es decir, somos personas, los fiscales son personas como todo ciudadano, y, obviamente, cuando alguien no tiene información de un tema y aparece una audiencia en ese momento, genera nomás una falta de información en los fiscales en relación a un determinado caso. No es fácil ponerse al tanto de un caso ni siquiera en 24 horas, ¿no? Hay que estar siempre leyendo los temas para poder tener conocimiento cabal de lo que se va a hablar o lo que se va a decir o lo que se va a pedir. Entonces, eso también creo que es un elemento flojo que habría que reestructurarlo en razón de buscarle el mecanismo más adecuado para que los fiscales que puedan ir a las audiencias no tengan que estar preparando cinco minutos antes y, por supuesto, con las debilidades que lo implica en un proceso judicial.